Durante más de 60 años, Cuba suministró arroz, leche, frijoles, azúcar, pollo, energía eléctrica e incluso cigarrillos a su pueblo a precios subsidiados por el Estado sin importar si trabajaban o no. De esta forma, muchos sobrevivieron sin trabajar o dependiendo únicamente de las remesas. Pero el primero de enero el gobierno inició una reforma financiera que elimina la doble moneda que existía en la isla y aplica una sola tasa de cambio oficial, un dólar, equivale a 24 pesos cubanos. También reduce muchos beneficios y aumenta los salarios del sector estatal con la esperanza de impulsar la productividad. Con esta eliminación parcial de esos subsidios universales y la concentración en identificar aquellos grupos y familias, individuos vulnerables, lo que se hace es un poco enviar la señal, ok, si tú quieres estar en una situación medianamente cómoda dentro de la sociedad, pues tienes que obtener un empleo. De esta forma, el gobierno cubano busca aliviar la crisis económica que azota al país desde hace años y aspira a mantener los pilares de su sistema socialista, que son la atención médica y la educación gratuitas. Pero los cambios se producen mientras Cuba lucha contra la pandemia, una caída del 11% del PIB y la pérdida de casi 5.600 millones de dólares, según las autoridades locales, como resultado de las sanciones económicas impuestas por el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta el 31 de diciembre, los cubanos pagaban 75 centavos de dólar por una cuota mensual de 19 productos básicos como pollo, café, huevos y jabón. Ahora eso les costará 7 dólares. Alrededor de 7 millones de los 11 millones de habitantes de la isla están en edad de trabajar y unos 2,7 millones están desempleados. La reforma salarial revaloriza el empleo estatal al subir los salarios, pero deja de lado al emergente sector privado autorizado desde hace 10 años y que más empleos creó unos 600.000, aunque estos emprendedores sufrirán el impacto del reordenamiento. A nosotros es difícil, yo como particular, porque me aumentan los precios en materia prima. Las autoridades habían prometido que antes de diciembre se ampliaría el trabajo independiente, reconociendo los buenos resultados del sector para crear empleos, pero hasta ahora no se ha cumplido ni se ha puesto en vigor una anunciada ley de pequeñas y medianas empresas. Las empresas estatales, que eran notoriamente ineficientes, tendrán un año para demostrar su viabilidad o enfrentarse al cierre. Ahora solo el peso cubano permanecerá en circulación.